596 x c d yo siempre he dicho que los discapacitados tienen muy buena fortuna porque siempre traen unos pinches carrazos además es médico ahorita es un doctor de entrada aquí es no sé cómo se llama esto es unas urgencias pero aquí no pueden ellos como urgencias apropiarse la banqueta aquí está la banqueta de las urgencias y hay vehículos estacionados sobre la banqueta donde caminan personas por este lado y muchos coches trepados sobre la banqueta está mal balizado y la delegación álvaro obregón a poner orden en este punto vamos a ponerle su estampita a estos señores que están estacionados en la banqueta me ayudas aquí tantito agarra tantito el teléfono no vamos a permitir en vivo es usted este coche doctor y qué opinión le merece estar restacionados por la banqueta no te voy a decir que estás a lejos entonces el doctor es una persona ya de más edad no te voy a decir que estás a lejos entonces el doctor es una persona ya de más edad y ojalá algún día no tenga que andar en silla de ruedas y aquí tenemos otra camioneta que el teléfono de la banqueta se respeta pero vamos a ponerles otro entonces tenemos para que le echen ahí sí entonces ya pusimos esta y dicen que aquí el administrador del hospital es el que da las el permiso del uso de la vía pública buenas tardes quién es el administrador del hospital que dice que puede estacionar los coches o la banqueta ahorita baja si como se llama el señor corta baja como se llama corta baja como se llama su nombre bien es una mujer bueno recordar que él y cómo se llama el hospital empieza de la barra metálica para la responsable legal y esto es vía pública entonces ahorita vamos a empezar a ayudarles aquí qué hospital es este es particular es público es un hospital particular no entonces un hospital particular se agandalla la banqueta no como se llama el el hospital ok estamos aquí con este hospital que dice que la banqueta es exclusivo de los médicos particulares que trabajan en este hospital vamos a esperar a que salga el administrador este esta banqueta es exclusivo para la ambulancia esta banqueta es para un médico discapacitado el del bmw es el doctor discapacitado mental este otro es el doctor discapacitado el doctor discapacitado el doctor discapacitado se agarraron el lugar no está indicado para quienes este lugar en específico vamos a ver qué sanatorio es para verla que la delegación al abrigón pueda tomar nota es el hospital san ángel in así se llama el hospital hospital san ángel in a ver si les pueden escribir ahí en twitter a ver si tienen página de internet o twitter es este hospital san ángel in muchas felicidades muchas gracias por lo que estás haciendo me puedo tomar una foto contigo muchas gracias suerte esto se llama hospital san ángel in esto va está en la calle de guerrero para autoridades de la delegación al abrigón ahí lo que tienen que hacer es levantar la guarnición reponer la banqueta y tienen que pues sancionar a estas personas que usan la banqueta como estacionamiento exclusivo de doctores esto si es no porque tengo que usar una bata blanca tiene privilegios desde luego que es una profesión honorable el ser médico pero los médicos, los ingenieros, los que no tienen profesión los que no terminaron la primaria todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones y no tenemos derecho a estacionarnos sobre las banquetas nadie tiene derecho pues dicen que iba a venir la si iba a bajar la administradora o no si bueno vamos a cortar aquí tantito la transmisión a ver si llega la administradora para que nos ayude a entender por qué se agandalla en la banqueta este hospital no? la señora de México es tu casa nos preguntaron gracias